De nuevo al aire, Cocina Sabor Navideño, transmitiendo en vivo desde la cocina de Juanita de Washington Heights. Se quedó Juanita, pero llamo a la familia, allá preparó su cena, pa' olvidar la lejanía. Duró dos días, buscando en las cuatro esquinas, tratando maduro bueno, pa' al patelos de la prima. Ahí se quedó, se quedó Juanita, pero ahí en noche vuela, almo su fiestecita. Ahí se quedó, se quedó Juanita, pero ahí en noche vuela, almo su fiestecita. Gracias a todos los dominicanos ausentes por llevar el sabor de nuestra tierra a los cinco continentes. La Navidad comienza en tu cocina con Grisol.